... Incluso de orden a cargo del ciudadano doctor José Olavarría. Se designa una comisión integrada por los parlamentarios diputados Omar Barbosa, diputado Gonzalo Pérez Hernández, diputado Ramón Guillermo Aveledo y senador Abdón Vivas Terán, para acompañar al ciudadano doctor Jorge Olavarría hasta la tribuna de oradores. Gracias por ver el video. Señor Presidente Constitucional de la República, señor Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional, señores representantes de los altos poderes constitucionales de la República, excelentísimo señor nuncio de su santidad, decano del Cuerpo Diplomático y excelentísimos señores embajadores y honorables encargados de las misiones diplomáticas aquí presentes. Señoras y señores, esta solemne celebración, la última del siglo, coincide con una hora menguada de la patria. preñada de peligros y amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia bajo el imperio de la ley. no es hora de historias pasadas, la historia se está haciendo aquí y ahora. es la circunstancia la que nos exige seguir el ejemplo de los próceres que firmaron la Declaración de la Independencia, de los que fundaron las bases y sentaron los principios de un Estado constitucional en el cual la ley, la ley, respetase la libertad y el honor, como decía una cancioncita que andaba por ahí corriendo en las calles de la Caracas entonces. Es la hora de hacer verdad el himno, el himno que hoy cantamos. Es hora de hacer como ellos, no de hablar de ellos. Porque si no, seguiremos cantando que el dilegoísmo otra vez triunfa. Con el recuerdo de las heroicidades de los libertadores no vamos a exculpar las cobardías de hoy. Así no aprenderemos las lecciones que con el sacrificio de sus vidas nos dieron quienes firmaron el acta que acaba de ser leída. Con esa retórica apenas lograríamos anestesiarnos del dolor de las verdades que hoy nos abochornan y que nos han traído donde estamos. Por ese camino no nos vamos a encontrar jamás con nosotros mismos. Los hechos de hoy plantean ante la conciencia moral de los venezolanos de hoy la obligación de hacer algo por lo que hoy amenaza la esperanza de cambiar lo que hay que cambiar. Esos hechos pueden hacer y si se les deja van a hacer retroceder a Venezuela a un ayer cuyos atavismos de violencia están latentes y solo falta alguien que los despierte y alguien los está despertando. Mañana nadie podrá declararse exilido de responsabilidad si hoy cada quien no asume la responsabilidad que le corresponde sin egoísmo, sin cobardía. Para las revoluciones que están revolucionando al mundo de hoy la retórica heroica de las revoluciones de ayer de poco valen. Esa retórica heroica no nos hace más ricos ni más sabios ni mejores ciudadanos. No nos consuela de lo que somos con el recuerdo de lo que fuimos. Lo que ellos hicieron ayer no nos exime de lo que nosotros aquí y ahora debemos hacer hoy. La valentía que vale en el mundo del siglo XXI no es la valentía del asaltante temerario. Es la valentía del saber la valentía del trabajo la valentía del dominio de una tecnología que ha cambiado al mundo en los últimos años más que todos los cambios del milenio que concluye y que va a cambiar la dinámica política de las sociedades humanas a extremos que la imaginación no alcanza a imaginar. Esa debe ser la valentía de los venezolanos que tienen que ser valientes en el siglo XXI. Para ellos para los venezolanos de mañana los venezolanos de hoy y ahora que tenemos alguna responsabilidad debemos tener hoy y ahora el valor y la decisión que se necesita para enfrentarse a la orgía de insensatez demencial que nos empuja hacia atrás que nos lleva a desandar caminos andados que nos induce a repetir errores cometidos y los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencia con un discurso embriagador de denuncia de corruptelas presentes y heroicidades pasadas el año entrante Venezuela no va a entrar al siglo XXI se quedará rezagada en lo peor del siglo XX o retornará a lo peor del siglo XIX el desprecio que el señor presidente manifiesta por una constitución que le otorga legitimidad a su mandato pero que él sentenció a muerte a muerte prematura no nos aclara los términos de la constitución de sus verdaderas intenciones con la cual propone reemplazarlas por lo pronto por lo pronto está claro que nadie puede ignorar las repetidas amenazas que el señor presidente ha procedido en contra del Congreso de la Corte Suprema de Justicia y de sus magistrados del fiscal y del Contralor de la República del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas ni un solo poder constitucional ha sido eximido de sus amenazas ni uno solo y no es que la imagen que el país tiene de esos poderes sea inmerecida no si hemos llegado a una situación en la cual esas amenazas se profieren sin que el país se ponga de pie para protestarlas por algo es pero estas no son las amenazas de un reformador de algo que se niegue cercamente a ser reformado no son los anuncios de un destructor el señor presidente amenazó a la Corte Suprema de Justicia con lanzar a sus seguidores a la calle a manifestar en su contra y decidía un recurso interpuesto en forma que él consideraba contraria al pueblo y no pasó nada un pueblo en cuyo nombre dice hablar y del cual alega haber recibido yo llamo al orden al orador en virtud de que el señor presidente de la república y quienes estamos acá en la celebración de esta fecha patria no hemos venido a escuchar sus insultos contra el presidente de la república yo invito al señor presidente de la república quien ha sido invitado especial a esta sesión colegne del congreso de la república a acompañarlo fuera del hemiciclo en virtud no 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 en virtud al p no Un pueblo en cuyo nombre el señor presidente dice hablar y del cual alega haber recibido un mandato de poder absoluto, dictatorial. Así lo consignó por escrito en una memorable carta enviada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En esa carta, el presidente reclamó para sí la exclusividad en la conducción del Estado. El señor presidente cree sinceramente. El señor presidente cree sinceramente que el Estado es él. Que él es el único representante del pueblo en la estructura constitucional de la separación de los poderes. Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió en una forma contraria a lo que él esperaba, el presidente acusó a sus magistrados de estar coludidos contra él y en repetidas ocasiones posteriores los acusó de corrupción. Y no pasó nada. El señor presidente ha instado repetidamente al desacato por la constituyente a ser elegida de los términos del mandato aprobado por los electores en el referéndum, cuyas bases claras y explícitamente le negaron a la Asamblea Constituyente a ser elegida el carácter originario. La Corte Suprema de Justicia ha negado el pretendido carácter originario de la Asamblea. Sin embargo, el señor presidente ha afirmado y ha reafirmado repetidamente que la Asamblea Constituyente va a disolver los poderes, va a destituir a los diputados y senadores, va a destituir a los gobernadores de los Estados, tan legítimamente elegidos como él, va a destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a todos los jueces y va a nombrar a sus sustitutos porque alega que su origen está viciado y que esa Asamblea va a derogar, va a modificar, va a hacer leyes, pero antes de aprobar la Constitución y antes de que esta Constitución sea ratificada por el pueblo en un referéndum. Nunca antes, nunca antes en la historia de Venezuela, salvo por supuesto en los días de Bobes y Morales, se había hecho una prédica tan clara y tan abierta en favor del caos y de la anarquía. Nunca, nunca, los más radicales revolucionarios han predicado un orden nuevo, pero orden, nadie ha predicado el desorden, la incertidumbre y la arbitrariedad como ideales para construir una nueva república. El presidente pretende equiparar la elección de la Constituyente con un hecho revolucionario, creador de un gobierno de facto. Nuevamente llamo el orador a orden y deploro, deploro profundamente que el Senado y el Congreso de la República de Venezuela en la celebración de una fecha patria de la magnitud del 5 de julio haya sido utilizada por ustedes, Jorge Olavarría, por este acto mochornoso que usted nos está haciendo presentar ante la opinión pública y ante el cuerpo acreditado de los señores embajadores. Señor presidente del Congreso, yo estoy haciendo historias, yo no he inventado una palabra de lo que dice. El presidente, repito, pretende equiparar la elección de la Constituyente con un hecho revolucionario, creador de un gobierno de facto. Estamos ante la necesidad de desvelar un enorme engaño que nos está invitando a elegir no a unos representantes encargados de hacer una nueva Constitución, a elegir a unos dictadores. Unos dictadores tumultuarios que amenazan a abrir juicios populares a todo lo que ellos califiquen como corruptos, juicios en los cuales los principios cardinales del derecho que le han costado dos milenios a la humanidad consagrar como derechos intangibles sean reemplazados por el trágico eufemismo de la justicia popular que nunca, jamás, ha sido justicia y que siempre, siempre ha terminado masacrando al pueblo en cuyo nombre dice hablar. Una asamblea dictatorial obediente a su voluntad que tendrá, según dicen, el poder de disponer de nuestras vidas a su arbitrio porque no estarán limitados por más ley que la voluntad de la mayoría. Además, el presidente ha instado al Consejo Nacional Electoral a la violación de las bases comiciales para la elección de la Asamblea Constituyente, unas bases que él mismo propuso y que aprobadas por el electorado en el referéndum fueron vertidas por la autoridad electoral en un reglamento que ahora el señor presidente se niega a respetar. alegando que puesto que no hay ley que regule la elección de la Constituyente, él puede hacer y decir lo que le venga en gana para promover a sus candidatos así se lo prohíba la ley y las bases comiciales que él mismo propuso y se aprobaron en el referéndum. En esta línea de palabras y de acciones el señor presidente apoya abiertamente a los candidatos de su parcialidad y para ello hace uso público y notorio de los recursos del Estado. Cuando el Consejo Nacional Electoral le amonesta el presidente hace burla del árbitro electoral y de la amonestación que recibió y anuncia que seguirá haciendo lo mismo y lo sigue haciendo. Cuando el Contralor anuncia su decisión de investigar el hecho el presidente lo ofende y lo descalifica. El hecho es dramáticamente claro señoras y señores. El señor presidente de la República ha violado su deber de respetar y de hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. Nadie lo puede negar. No digo que el presidente ha violado su juramento porque lo dio en forma harto y regular al extremo que puede decirse que no juró como se lo manda la ley. en ese momento calificó de moribunda a la ley constitucional y no sé si dijo que juraba respetarla o terminarla de matar. Pero si la respuesta del señor presidente a la pregunta ritual que le fuera formulada fue equivoca la autoridad que le tomó el juramento lo entendió por dados cuando le dijo que así lo hiciereis que Dios y la patria os premien sino que os lo demanden pues no lo ha hecho no ha respetado ni ha hecho respetar la constitución y las leyes por el contrario ha instigado abiertamente a su desobediencia lo ha hecho a los obedientes y no deliberantes miembros de las fuerzas armadas y como Dios anda muy ocupado en cosas más importantes y la patria somos todos y no es nadie alguien se lo debe demandar alguien hace tres días en su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas el presidente violó su juramento constitucional de respetar y sostener la constitución y las leyes cuando promovió a 33 oficiales de las fuerzas armadas cuyo ascenso había sido expresamente negado por el senado de la república el legítimo ejercicio de su atribución establecida en el ordinal quinto del artículo 150 de la constitución además de esto que es obvio y que debe producir acciones inmediatas por parte de quien obligado a tomarla lo que el presidente Hugo Chávez está haciendo con las fuerzas armadas legal paralegal metalegal o ilegal va a llevar a la destrucción de una de las instituciones de mayor prestigio de la sociedad venezolana una institución cuyo nivel de profesionalismo había costado muchos años y muchos esfuerzos llegar a este lugar en donde estaban la atribución del senado ejercida en sintonía con lo que las instancias de evaluación interna de las fuerzas armadas habían decidido en relación a los oficiales cuyo asento negó no la inventaron los que el presidente Chávez llama cúpulas corruptas de los partidos obedientes y no deliberantes usted agrega nuevamente un bochorno más al Congreso de la República de Venezuela y a quienes hemos acudido y a quienes hemos acudido y a quienes hemos acudido a este salón en el día de más alta significación de la patria pero los responsables directos de este bochorno ustedes saben perfectamente bien quienes son los que han propuesto a este señor para que venga en el día de hoy a ensuciar a enlodar una vez más el Congreso de la República de Venezuela prosiga señor Olavarría señor presidente déjeme ilustrarlo que el primero que propuso y lo introdujo en la constitución que presentó al Congreso de Angostura la facultad del Senado de autorizar los ascensos fue Simón Bolívar desde el mismo inicio de su carrera militar la preocupación de Bolívar por la disciplina del ejército y su acatamiento a la autoridad civil y constitucional fue constante en 1813 después de la exitosa campaña guerrillera del Magdalena y de haber tomado Cúcuta Bolívar se vio impedido de pasar a Venezuela por la actitud del coronel Castillo a quien se le había nombrado como su segundo y quien alegaba que Bolívar no podía legalmente llevar las tropas granadinas más allá de la frontera Bolívar acató esto y se dirigió al Congreso de la Unión en solicitud del permiso correspondiente pero como se hizo evidente que la actitud de Castillo era obstruccionista y no legalista Bolívar le escribió al presidente de la Unión más que un raciocinio táctico o estratégico o político de la campaña que pensaba iniciar en Venezuela le formula una declaración de principio extremadamente importante le dice no hay estado beligerante sin ejército y no hay ejército sin disciplina este primer incidente de la carrera de Bolívar de la carrera militar revela la constante de una firme convicción en la disciplina del ejército como condición de su misma existencia y de su sumisión al poder civil como requisito de su carácter republicano y constitucional que era la razón por la cual había ejército y se luchaba la disciplina del poder militar y su razón de ser como brazo armado de una república constitucional por la cual se luchaba fueron los dos pilares del pensamiento de Bolívar en materia militar y la constante de su vida tras la conquista de Angostura y la instalación del congreso en 1819 Bolívar presentó el proyecto de constitución en el cual por primera vez en la historia constitucional de Venezuela se le atribuyó al senado la facultad de aprobar los ascensos militares en estos términos el presidente nombra los empleos civiles y militares que la constitución no reservare entre los reservados se comprende los de coronel inclusive arriba cuyo nombramiento lo hará el poder ejecutivo con aprobación del senado si este no conviniere en el nombramiento puede repetir su instancia apoyándola mejor la resolución del senado en este caso es decisiva la constitución de Bolívar estableció por primera vez en nuestra historia constitucional el carácter no deliberante de las fuerzas armadas y su jefatura por quien quiera ejerciera las funciones de presidente y apartándose del modelo federal de la constitución de 1811 estableció que la fuerza armada era exclusividad de la república y no facultad soberana de las provincias de tener cada una de ellas sus propias fuerzas armadas ya lo había dicho en 1813 y lo consignó en la constitución que propuso a la constituyente en 1819 no hay estado sin fuerzas armadas no hay fuerzas armadas sin disciplina no hay disciplina sin ley no hay ley si el jefe de esa fuerza disciplinada y obediente no la respeta y no la hace respetar si la ley se rompe por quien tiene la obligación de respetarla y hacerla respetar se acaba la disciplina se acaba la fuerza armada se acaba el estado palabra de Bolívar palabra de Bolívar así de claro así de simple la constitución de 1830 repitió la atribución del senado para autorizar acentos y el carácter no deliberante de las fuerzas armadas pero la constitución federal de 1864 omitió esa atribución la atribución del senado y consagró la facultad de los estados de tener sus propias fuerzas armadas al extremo que la fuerza armada nacional tenía que pedir permiso para pasar por el territorio de los estados de la unión esa fue una de las causas que llevaron al enguerrillamiento crónico que le siguió hasta que en 1908 Gómez tomó el poder y empezó a desmontar la disgregación implícita en el modelo federal y acabó con los cauditos y esa fue la razón de la proliferación de rangos militares otorgados por el mariscal Falcón y por los presidentes que le siguieron por lo cual para los fines del siglo pasado Venezuela tenía más generales y coroneles que soldados y no tenía ejércitos los ejércitos de entonces eran los partidos de entonces eran partidos armados eran fuerzas de ocupación al servicio de Guzmán Blanco o de Cresto pero no de la nación y mucho menos de sus instituciones llegar a eso un ejército permanente institucional parecía entonces una quimera regresar a eso parecía hasta antes de ayer una imposibilidad pero ese es el camino por el cual vamos por lo pronto ya tenemos más coroneles y generales de aviación que aviones y más almirantes y capitanes de navío que navío la creación de un ejército profesional permanente y nacional se inició a comienzos de siglo cuando Gómez apartó a Castro del poder inició con energía y con decisión la integración de las viejas montoneras del siglo pasado en un ejército homogéneo tecnificado y moderno el paso fundamental se dio cuando el 5 de julio de 1810 se inició el primer curso en la escuela militar de la planilla alguno de los responsables visibles de este proceso confuso se conoce el general Francisco Linares Alcántara había estudiado y se había graduado en West Point el general Félix Galavís el coronel chileno Samuel Magill y los más visibles de las etapas posteriores fueron el general Eleazar López Contreras y el entonces teniente coronel Isaías Medina Angarita quien se había graduado en la escuela militar y había sido muchos años su profesor y el hecho fue que se llegó a la muerte de Gómez en 1935 con una estructura fundamental de un ejército profesional con espíritu y reglamentación de permanencia institucional ese ejército disciplinado fue lo que hizo posible que el general Eleazar López Contreras realizara las grandes transformaciones que eran necesarias para cambiarle el carácter dictatorial del régimen en el cual él se había formado y para que refundara la democracia venezolana en el siglo XX el general López Contreras heredó una estructura de poder militar que le hubiera permitido prolongar el régimen autocrático no lo hizo así y uno de los primeros indicios que dio el general López Contreras de su carácter liberal de sus intenciones democráticas fue cuando después de la muerte de Gómez se quitó el uniforme y entró a Caracas como presidente de la república vestido de civil un detalle que merece ser recordado en estos momentos cuando se están dando indicios en contra la importancia la importancia que dentro de toda estructura militar la importancia que dentro de toda la estructura militar tienen procedimientos institucionalizados de ascenso que alejen lo más posible la discrecionalidad en la calificación de los méritos repito la importancia que dentro de toda estructura militar tienen los procedimientos institucionalizados de ascenso que alejen lo más posible la discrecionalidad y la calificación de los méritos se pone de manifiesto con un incidente un detalle interesante ese detalle es que una de las principales razones que alegaron los oficiales que formaban la unión militar patriótica la logia que conspiraba para derrocar a Medina para conspirar y para derrocar a Medina era que el general Medina se había negado a retirar del ejército a los viejos generales Prato, Ardila y Matute que los oficiales de escuela llamaban sopo de piedra y cuya prolongada permanencia ellos los oficiales jóvenes veían como bloqueando su carrera la constitución de 1947 fue la primera que consignó lo que puede llamarse la doctrina militar del estado democrático esa doctrina paradójicamente fue inspirada y colocada en esa constitución por los oficiales que derrocaron a Medina Garip pero lo hicieron por especialísima influencia de la mentalidad y de la manera de pensar del entonces ministro de la defensa teniente coronel Carlos Delgado Salvo quien en 1946 expresó públicamente su convicción de que las fuerzas armadas venezolanas debían ser obedientes no deliberantes a políticas institucionales y profesionales esos principios se consagraron en el capítulo tercero del título cuarto de esa constitución que estableció que las fuerzas armadas eran citos a política esencialmente profesional obediente y no deliberante organizada para garantizar la defensa nacional mantener la estabilidad interna y respaldar el cumplimiento de la constitución y de las leyes al principio de la impersonalidad de la institución armada al servicio de la nación al principio de la exclusividad de las funciones militares incompatibles con otras funciones políticas y después de ratificar el principio muy antiguo de que la autoridad jerárquica suprema de las fuerzas armadas es el presidente de la república se sumaron los avances que habían sido logrados en el gobierno de Gómez como eran la exclusividad y el monopolio del poder nacional para mantener fuerzas armadas y poseer armas de guerra el apoliticismo de las fuerzas armadas quedó sentado claramente en el artículo 99 de esa constitución y los mecanismos institucionales ilegales y no discrecionales de ascenso recibieron jerarquía constitucional al establecerse en el artículo 101 que los grados militares solo podrán obtenerse conforme a la ley ratificando el principio bolivariano de la atribución al senado de autorizar los ascenso la doctrina militar del estado democrático quedó muy bien consignada en la constitución de 1961 en su artículo 132 que establece con admirable elocuencia que las fuerzas armadas forman una institución apolítica obediente y no deliberante organizada por el estado para asegurar la defensa nacional la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la constitución y las leyes estableciendo que el acatamiento de las fuerzas armadas a la ley el acatamiento de las fuerzas armadas a la ley está por encima de cualquier otra obligación reafirmando que están al servicio de la república y en ningún caso al de una persona o parcialidad política personalmente yo pienso que el carácter no deliberante de las fuerzas armadas es indispensable para el mantenimiento de su disciplina y esa disciplina es indispensable para la estabilidad de cualquier orden de gobierno democrático o no pero aunque no pensara así el hecho es que hoy la constitución y la ley orgánica de las fuerzas armadas vigentes así lo mandan las fuerzas armadas no son deliberantes el mero anuncio del presidente Chávez de convocar a una asamblea militar para que los militares le hablen al país es otra violación a la ley y a la constitución quizás la más peligrosa de todas hasta para él mismo hasta para el mantenimiento de su autoridad cuando Carlos Andrés Pérez yo estaba preso y exiliado por denunciar la corrupción yo pienso que el carácter no deliberante de las fuerzas armadas ah perdón confunden ha llegado la hora señores ha llegado ha llegado la hora señor fiscal general de la república señora magistrada de la corte suprema de justicia ha llegado la hora de recordarle al presidente que los poderes que él ofende que él amenaza merecen tanto respeto como el señor presidente tiene derecho de esperar de ellos y de todos nosotros pero esos poderes además de ser acreedores del respeto tienen un poder y unas facultades positivas que el presidente no debe desconocer ni menospreciar el artículo 192 de la constitución establece el presidente de la república es responsable de sus actos de conformidad con esta constitución y estas leyes el artículo 121 de la constitución advierte que el ejercicio del poder por el presidente de la república acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la ley el artículo 46 de la constitución establece que si el presidente de la república ordena o ejecuta un acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la constitución incurre en responsabilidad penal civil y administrativa según los casos la responsabilidad penal del presidente de la república no es inmune a las consecuencias de la comisión del delito de abuso de autoridad por actos arbitrarios y del delito de incitación a la desobediencia de las leyes la corte suprema de justicia en pleno tiene competencia para declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del presidente de la república la ley establece que la acusación del presidente de la república ante la corte suprema de justicia es derecho de cualquier ciudadano el ministerio público también tiene esta facultad según lo establece el artículo 220 ordinal quinto de la constitución a la acusación deberán acompañarse los documentos testimonios informaciones de nudo hecho u otros medios de prueba que acrediten los hechos sobre los cuales ha de versar el juicio recibida la acusación la corte suprema de justicia debe decidir si hay o no méritos para proseguir el exujamiento dentro de las 10 audiencias siguientes a su presentación si la corte decide que hay méritos lo debe participar inmediatamente a la cámara del senado o a la comisión delegada el senado está facultado para autorizar por el voto de la mayoría de sus miembros el enjuiciamiento del presidente de la república hecho esto el presidente quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones tal como lo establece la constitución que está viva y está vigente el presidente ha dicho reiteradamente que no le importa que lo enjuice a quienes a quienes me escuchan a quienes me escuchan y a quienes no me quieren escuchar repito a quienes me escuchan y a quienes les compete hacerlo debe importarle si no lo hacen no será por falta de causales antes de venir aquí medité mucho acerca de lo que en esta hora y desde esta tribuna debía decir un viejo y sabio amigo me aconsejó deja hablar al venezolano angustiado que tienes dentro eso es lo que he hecho yo no sé si he acertado con lo que se debe o no se debe decir en este momento solo sé que he hablado como mi conciencia me lo manda eso me basta ¿qué más se puede decir para sacudir a los venezolanos que me escuchan y sacarlos de su apatía de su conformismo de su cobardía cívica para alertarlos de lo que puede suceder y va a suceder si se deja pasar lo que se está diciendo y se está haciendo yo no soy de los que ven en los escasos dos siglos de nuestra historia republicana una morbosa secuencia continua de fracasos en el empeño iniciado en la fecha que hoy conmemoramos para construir un estado constitucional no 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 es cierto que nuestras 26 constituciones sean una prueba de una sucesión constante de fracasos yo las veo como una secuencia constante de frustraciones y de la frustración siempre queda la esperanza que la constancia llevará algún día al éxito las frustraciones de nuestra historia están eslabonadas por una sucesión magnífica gloriosa de coraje y de constancia en la defensa de los principios democráticos que fueron sembrados en un día como hoy hace 188 años de no haber sido por ese coraje y esa constancia Bobes habría triunfado en su día fueron más fue mayoría la que siguió a Bobes y minoría la que seguía a Bolívar pero para nuestra fortuna no todos los venezolanos de entonces se hicieron soldados de Bobes y no todos los venezolanos de hoy son como los que ayer siguieron a Bobes he dejado hablar al venezolano angustiado que tengo dentro porque no somos pocos los venezolanos que estamos angustiados por las tempestades que van a provocar los vientos de odio y de ilegalidad y de violencia sin razón ni sentido que hoy se están sembrando es a esos venezolanos angustiados a los cuales le he hablado para ver si encuentro en ellos alguna empatía de mi angustia pero no es por ellos ni para ellos que he hablado he hablado por mis hijos por mis nietos por los hijos y los nietos de todos los que tienen hijos y nietos por ellos he hablado ellos son los que van a vivir en la Venezuela del próximo siglo ellos son los que van a tener que pagar y que cargar lo que hoy hagamos o dejemos de hacer para detener o para dejar pasar lo que tanto daño amenaza mañana mis hijos y mis nietos no me podrán reclamar el no haber dicho lo que debía decir cuando pude y debí decirlo ya lo dije yo cumplí ahora les toca a ustedes se designa al senador Carlos Canache Mata para que acompañe a su retiro de la tribuna de oradores al señor Olavarría Mata mata Gracias por ver el video.